El Nokia de Los Ángeles, California, vamos a estar allá el 23 de mayo. Ya para mí se me están yendo los días así, porque se me está acercando esa fecha. Es algo muy importante, algo grande, algo que jamás pensé que iba a poder lograr. Es un concierto totalmente diferente, va a ser una sorpresa para todos. Y estoy seguro que van a poder disfrutar de ese concierto y al igual los quiero invitar para que puedan vivir y disfrutar esa hermosa y primera experiencia junto conmigo. Estamos a punto ya de comenzar nuestro tercer álbum, que estamos a punto de trabajar. Cuando se nos presta el tiempo, ahí me siento yo y me pongo a pensar de lo que he estado pasando en mi vida. Y así me inspiro para escribir mis canciones, pero va a ser muy padísimo. Mucha música muy romántica, mucha música diferente. Estoy seguro que la gente lo va a disfrutar y va a poder gozar del tercer disco. El proceso para grabar el disco es bonito, es bonito. Es escribir la canción, aprendértela, meterle la voz a la música. Lo disfrutas mucho, simplemente te metes a tu mundo propio, no te apagan las luces y tú eres tú. Es tu momento de brillar y de ponerle todo el sentimiento, todas las ganas que tú tienes a ese CD para que la gente le igual se identifique con él. Durante la gira es cuando escribo mis temas, cuando me inspiro, cuando estamos en aviones, cuando estamos en hoteles, cuando vamos en el carro viajando para otro lado. Es cuando me pongo los audífonos y me pongo a pensar en lo que yo he pasado en mi vida o en algo que tal vez pueda inventar, ¿no? En una fantasía que pueda escribir para una muchacha. Pero más que nada me siento a pensar de lo que he vivido y en eso me inspiro. Estoy tan agradecido con las redes sociales que no nomás me dieron una carrera, sino que he podido conocer a varias personas a través de todo el mundo. Fanáticas que están en Venezuela, fanáticas que están en Puerto Rico, fanáticas que están a través de todo el mundo. Y para mí es bonito poder mandarles un mensaje hasta allá y decirles que, darle las gracias por el apoyo, por escuchar mi música. Y es increíble pensar, ¿no? De saber que tu música ha llegado hasta allá. Para mí cada momento es inolvidable. Cada sonrisa que yo miro se me queda grabada en la mente. Cada persona que yo miro feliz se me aguarda bajo lo más profundo de mi corazón. Y para mí cada experiencia y cada momento que yo tengo junto con mis fanáticas, lo agradezco y lo aprovecho lo más que puedo. ¡Gracias!